Y atención que el técnico de Islandia que estuvo recientemente en la Copa del Mundo ha decidido dimitir a su cargo. Se cansó del fútbol, dice. Él quiere volver nuevamente a su profesión. Él es odontólogo. Dejó definitivamente la dirección técnica y comenzó a trabajar nuevamente en su consultorio. El técnico de Islandia, ¿no? Islandia que hizo noticias. ¡Ah, por supuesto! Ahí está. ¿Y sabe qué? Dejó su cargo como técnico. Hal Grimson, ahí lo ven. Vuelve a lo suyo. Vuelve a lo suyo. Pero como la mayoría, ¿o no? Todos tienen una profesión, un oficio. Claro, pero ellos son futbolistas profesionales. Juegan principales ligas y todo. Pero claro, estudiaron otra cosa. Él es dentista desde el año 2011 que estaba con la selección de Islandia. Primero como ayudante y luego pasó a ser el principal director técnico de esta selección que fue muy querida por algunos en el mundial. Y claro, ahí está la imagen es que volverá a ser dentista como es su profesión, como decía Andrea. Cosas que dejó este mundial.